Ya llegamos a nuestro último segmento, 6.50 de la mañana, y esta mañana tenemos de nuevo a Ovi Vázquez, escritor y conferencista, y también a Andrea Gendelman, CEO de Wallbreakers, y no solo eso, porque también es graduada de la Universidad de Harvard. Bienvenidos los dos, ¿cómo están? Muchas gracias. Excelente. Yo también, muy contenta de tenerlos aquí, porque tenemos tan buena información para ustedes, toda la audiencia, y vamos a empezar contigo, Ovi. Platícanos de cómo conociste a Andrea y su organización, y este programa del cual hoy vamos a hablar. Claro, siempre hablo de la importancia de tener una red, un network, ¿verdad? Y por medio de las redes sociales, de hecho, nos hicimos amigos, Andrea y yo, al descubrir lo que ella estaba haciendo en el mundo de la tecnología, yo dije, Andrea, nuestra gente necesita saber de esto. Y bueno, como ella es la experta, la invité para que esté con nosotros. Claro que sí. Andrea, platícanos un poquito de Wallbreakers, ¿qué es? Bueno, Wallbreakers es un proyecto que nació un poco de haber hecho, trabajado mucho con networks, y entrevistar a muchas compañías, y entender que el problema principal que estaban teniendo en este momento era encontrar ingenieros de computación calificados, que pudieran llegar directamente a trabajar y hit the ground running, como dicen. Claro, como dicen. Además de eso, estábamos viendo que estaban granándose muchos latinos y muchos African Americans, pero por alguna razón no estaban entrando a estas posiciones tan codiciadas. Entonces nos preguntamos con las empresas, ¿qué era? Era que no pasaban las entrevistas, ¿por qué no pasaban las entrevistas? Entonces llegamos a la conclusión de que era un tema de entrar en confianza. No era que no tuvieran el conocimiento, pero muchos de los estudiantes, tal vez los americanos que estudian Computer Science, empiezan COVID en su casa a los 5 años porque tienen computador, tienen los papás que los mandan a los colegios. Entonces tienen todas estas, y estos empiezan ya en la universidad más tarde, y algunos son brillantes, pero hay que encontrarles, hay que como que llevarlos a la par rápidamente para que, they ace the interview. Y entonces empezamos a trabajar con las compañías más progresistas, algunas puedo nombrar los nombres como PagerDuty, Indeed, Twitter, Prudential, y ellos empezaron a, sí, son increíbles empresas, y ellos empezaron a, y otras empresas más que no puedo nombrar ahora porque todavía estamos en el piloto, otra empresa, Gusto, que hemos estado trabajando con ellos mucho, y lo que ellos nos empezaron a dar es su job description, y explicar, mira, esto es lo que estamos buscando, pero, ¿cómo lo transferimos a nosotros a un training que para que nuestros estudiantes se aceleren? Y que funcione. Y puedan agarrar el trabajo. Entonces agarramos a estos niños que están, que son seniors in college, de HSI, o sea, Hispanic Serving Institutions, HPCU, también de Ivy Leagues, de todo tipo de universidades, pueden ser de todos, que están en su senior year, y en el fondo les pasamos por un training súper extensivo, súper difícil, que dura seis semanas, que tiene un montón de coding, exercises, y que también a medida que van avanzando y van mostrando que están interesados en ascender, digamos, lo empezamos a hacer one-on-one interviews con nuestros senior trainers, para que puedan aplicar para una posición y agarrar el trabajo. Y como nosotros tenemos relaciones con esas, entonces en el fondo pasan expeditos a entrevistar con estas organizaciones. ¿Y cómo es que una persona que está viendo ahorita el programa puede inscribirse para participar en esto? Bueno, está, tienen que ir a wallbreakers.com, y en wallbreakers hay una cosa que dice, eres un junior o un senior en la universidad, pon tu nombre, entonces ahí vamos a empezar a invitarlos. En pantalla, el número de teléfono, y también, perdón, Andrea, y también estamos viendo el website, donde ustedes pueden meterse al website para averiguar más información. Y esto es gratis, ¿no? Para el participante. Exactamente, esto es gratis para los participantes. Las empresas en el fondo son las que van a pagar por contratar a los estudiantes. Y lo que sí tuviste allí, tal vez unas imágenes, de que nosotros tenemos office hours al mismo tiempo, con las empresas que están trabajando con nosotros, donde los estudiantes pueden preguntar, ¿cuáles son los valores de la compañía? ¿Cómo sería trabajar acá? ¿Cómo es el día en el día de un ingeniero? Etcétera. Qué bonito, me encanta esto porque no solo agarran esa experiencia, sino también empiezan a prepararse para ese trabajo, que es lo que la mayor parte de los estudiantes ahorita que están en el colegio es lo que les preocupa, graduarse, terminar de estudiar y no poder estudiar. Y, Ovi, muchas gracias por traernos esta información porque de verdad que tu meta es siempre informar a nuestra comunidad latina. Así que ya lo vieron ustedes, ya lo escucharon también aquí de la CEO de Wallbreakers. Y pueden meterse a la página web que está saliendo en pantalla, que es wallbreakers.com-students, porque allí ustedes pueden encontrar toda la información que necesitan para inscribirse a este programa. Y como lo vieron en pantalla, empieza en junio. Así que no tarden en hacerlo. Y derribar todas las murallas que cualquiera quiera construir. Por supuesto. Así es. Ovi, ¿algo más que quieras agregar? Pues, ¿sabe qué? Tome acción, porque si no toma acción no pasa nada. Y es una abogada de Harvard, creo algo espectacular. Hay que estar conectados con ella. Por supuesto. La pueden buscar también en LinkedIn. Muchísimas gracias, Andrea y Ovi.